Pasamos ahora a otros temas aquí en Tele13. Una dura ofensiva lanzó el Partido Comunista en contra del renunciado presidente de la UDI. Afirman que Javier Macaya debe dejar el Senado tras defender a su padre condenado por abuso sexual de menores. En paralelo hubo fuertes recriminaciones en la oposición por un supuesto silencio frente a este caso. Han sido horas más que agitadas para el diputado gremialista Guillermo Ramírez. Me voy a poner en el podio, así que voy a estar inmóvil durante harto rato. Tras la renuncia de Javier Macaya a la presidencia de la UDI por la controvertida defensa que realizó en Mesa Central a su padre Eduardo Macaya Centilli, condenado a seis años de cárcel por abuso sexual a menores, Ramírez debió asumir el mando del gremialismo no solo en uno de sus momentos más duros, sino que en medio de tensas negociaciones con el resto de la oposición para las elecciones municipales de octubre. Asumo la presidencia de la UDI en un momento difícil, pero creo que el partido unido como está va a salir adelante en este momento que no hay que esconderlo, es complejo para la UDI. Apenas había empezado su debut como timonel de la colectividad y las críticas por el manejo del caso llegaban desde la propia coalición. Existió silencio de parte de las directivas nacionales de Chile Vamos frente a lo que ha sucedido y con eso queda como evidencia de que probablemente existió un acuerdo de no hablar. Yo lo que más lamento es que hoy día Chile Vamos está viviendo una fuerte crisis moral. No es verdad, no contribuye. Yo esperaría aquí un poquito más de altura de mira. No me consta que haya habido algún tipo de acuerdo sobre no hacer comentario en absoluto. Para nada, aquí hay una coalición, pero cada partido tiene su autonomía y su independencia. Las manifestaciones este miércoles llegaron hasta el frontis del Congreso. En paralelo y en una dura remetida, el Partido Comunista aseguró que el senador Macaya no puede seguir legislando tras defender a su padre. Sus declaraciones son peligrosas y no solo debe renunciar a la presidencia de su partido, sino que también creo que hace el senador. El senador Macaya no ha cometido delito alguno. Uno no puede andar pidiendo la renuncia o suspensión de militancia a una persona por ser hijo de alguien que, de acuerdo a los tribunales, cometió un delito. Los parlamentarios son elegidos por la gente, por los ciudadanos y ciudadanas que concluyen a las urnas y hay que ser respetuosos de la voluntad ciudadana. Polémica que sigue generando reacciones, pero que desde la UDI espera andar por superada tras la renuncia de Macaya, quien no fue visto este miércoles en el Congreso.